El robo a casas ha generado al menos 6 denuncias al día de enero-agosto de este año en Hermosillo, por lo que el municipio continúa en foco rojo al estar arriba de la media nacional. Y es que en total, de enero a agosto, se han reportado 1.552 robos a casa-habitación, de acuerdo con los resultados del programa Semáforo Delictivo, dados a conocer el pasado martes. Según la información de la herramienta de medición, junio y julio encabezan la estadística, con 258 y 261 casos respectivamente, y a pesar de que agosto registró solo 64 casos, pudiera tratarse de un cambio en la manera en que se reportó el delito al sistema. La presentación de los resultados estuvo encabezada por el secretario del Ayuntamiento, Jorge Andrés Huilo Orozco, el comisario general de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, Ram César Cefierro, y el operador del programa, Santiago Roel García. Con información de Ángel Lozano, para El Imparcial.com, Ernesto Lugo. Mujer García. Gracias por ver el video.